Hola, soy enfermera del Hospital Cajalán del Servicio de Triage de COVID. Mi nombre es Liliana Segundo, tengo hijo, tengo tres hijas. Tengo a mi papá, que todavía vive gracia, tiene 83 años, mi papá que no lo vio hace, no sé cuánto, un día, semana, no lo puedo ya ver, a mi hija le digo, por favor no vayan a mi casa, a mi nieto le digo, no se acerquen a mí, trabajamos mucho, a veces no nos toca el turno, no nos corresponde, pero igual venimos, nos sentimos con tanta necesidad de colaborar al prójimo, a los vecinos, por favor ayúdennos, colaboren con nosotros, le digo, no salgan, eviten salir, por favor, si me vienen, si me llaman por teléfono, nosotros estamos para servirnos, para ayudarnos, para colaborar con ustedes, pero ustedes, depende todo y mucho de ustedes, de ustedes, de la población, de ustedes, a la gana, ayúdennos, por favor, tenemos 22 enfermeros aislados, no hay enfermeros, ya están pagados, estamos, estamos recargados, mis compañeras, la mucama, también, trabajan sin irse a su casa, por favor, ayúdennos, cuídense, cuídennos, saben lo que están, como astronauta acá, ustedes no saben cómo tengo mi mano, tanto alcohol, tanto ácido muriático, nosotros, quieren ver nosotros, quieren ver la marca del barbijo, mírenme cómo estoy, dice la marca del barbijo, que tenemos que estar, más de 12 horas, sí, por eso me pido, señores, por ustedes, por nosotros, por nuestros hijos, por lo que más queremos, por nuestros padres, colaboren, colaboren, por favor, ayúdennos, no salgan a la calle, evitemos mal, evitemos la mental, evitemos muerte, gracias, por favor, ayúdennos.